Vaya, bote por mí, perrié enfrente de mi papá. El papá orgulloso. ¿Cómo ves a tu chamaca? ¿Cómo ves? Bien, muy contento, feliz. He visto la evolución de mi hija y de todos los herederos, grandes maestros consagrados. Duelo con aliados. Capitanes, por este duelo me tienen que mandar a un integrante muy popular, a ese que sea bueno con el networking, porque tiene que venir a alguien con un invitado especial. Así que, Alexander, dime, por favor, ¿a quién le abres el micrófono? Bueno, después de mucha deliberación y de estar pensando, voy a escoger a alguien que heredó el talento y el físico de su madre. ¡Oh! ¡Yo no! ¡Melanie, muy bien! Paco, dime, por favor, ¿a quién le abres el micrófono? Pues mira, le voy a abrir el micrófono a alguien que quiero mucho. Cata fenomenal. Es el alma de ese grupo. Me refiero a mi queridísima Rosa Pink, Isabel. ¡Rosa Pink! ¡Sabela! ¡Rosa Pink! ¡Eh! Isabel y Melanie, por favor, vengan conmigo. Melanie e Isabel, las necesito aquí a las dos. Corre, necesito que me digas, por favor. Amo que vienes bling-blingesca con tus tenis bling-blingesca. ¡Ay, ahorita van a ver! ¡Me encantó! Melanie, por favor, dime con quién vienes. ¡Ay! Pues yo vengo con una persona que estoy segura que nos va a poner a bailar a todos y pues yo les quiero pedir un fuerte aplauso para John Lucas. ¡Olé! ¡Muy bien! John Lucas, bienvenido a Juego de Voces. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Mi querida Isabel, ¿no te puedes quedar atrás? ¿A quién traes? No me voy a quedar atrás, ¿cómo crees? Estaba en mi pocket list algún día a cantar con él y ¿qué creen? Juego de Voces me lo cumplió. ¿Quién es? ¡Fonseca! ¡No! ¡No! ¡Bienvenido, mi amado Fonseca! ¡Qué gusto tenerte en Juego de Voces! Isa y Mel, ojalá brillen en el escenario porque sus voces están en juego ahora. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero comprarte en mis sueños que me levantes a ver. Y tu hogar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas por favor. ¡Fonseca! Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos pusieron a cantar y bailar a todos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Gracias por estar con nosotros esta noche en la gran final de Juego de Voces. Pero bueno, ¿qué creen, público? ¿Qué creen? ¡Bien! Me tienen que decir a qué equipo le dan volumen. Y bueno, Melanie, creo que hay alguien que te quiere saludar. Sí, alguien te quiere saludar. ¿Cómo? ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Vaya, bote por mí, perrié enfrente de mi papá. ¡El papá orgulloso! ¿Cómo ves a tu chamaca? ¿Cómo ves? Bien, muy contento, feliz. He visto la evolución de mi hija y de todos los herederos, grandes maestros, consagrados y orgulloso. Muy orgulloso de ella. Te amo, mi amor. ¡Ay, papi, te amo! ¡Felicidades! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que nos vinieras a visitar y hoy a la gran final! Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué creen? ¡No! Ya tenemos resultados. ¡No sé, no sé! No sé si hacerlo, no sé si hacerlo frente al papá de Melanie o no, pero, pues, de una vez te quedas para los resultados, ¿no? Sí, sí, venga. Pantalla de la suerte, cántame los resultados. ¡Sí, nos da suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Punto para herederos. Conceca, ¿sabes qué? Amo tu voz y que me pones de buenas cada vez que escucho tu música y que escucho tu voz. Gracias, gracias por eso. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Qué lindo! Un lujo, imagínate. Un privilegio para mí cantar contigo. ¡Ay, qué belleza! Muchísimas gracias, de verdad. El señor Carmona más seguido. Ya estoy enojada con ustedes, ¿eh? Ya van a ver. ¡Ay, muchísimas gracias, John Lucas, por haber estado con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!